...a nuestra cuarta candidata de la noche y la última de esta noche en su categoría de talento individual, ella lo es Analia Espar Martínez, representante del departamento de Quindío 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 que no me quieras tanto porque a la planta feliz de que no te maré que te diera me miran sin medidas y que no te daré que tú pensaras que con falsas promesas me creerías en mis manos como un niño que simplemente da cariño yo te entregué mis deseos mis sueños y hasta mis miedos has creído que me amabas no cuenta fue como pensabas ¡Bella! y te olvidas de mentirme pues te cuéntate con ti ya nunca más regresaré ni por aquí ni huelos yo solo estaba en la verdad y tú me dirías toda mi vida te entregué y tú supiste para qué siempre cumplí lo que tú es tú no cumplirías y tú supiste para que tú no tú tu me dirías tú supiste para que tú no te dieres pero no te dieres la intensidad Colombia, ay chichimarí, colombitana, chichimarí, colombitana, no va a no, no va a no, no va a no, un va a no, un va a no, un va a no, un va a no, ha llegado el habanero, caseto donetén, hay tocando y ese rato, caseto donetén, que se baila quien valiente, caseto donetén, Y se baila que el colonial pasa por estar La luna, la luna, la luna, la luna Humana, colombiana, colombiana, colombiana ¡Colombiana, colombiana, colombiana!